Don Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso y candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Muy buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, así directa, ¿por qué usted, señor Garriga, va a defender usted la moción de censura contra Pedro Sánchez que plantea Vox y no lo hace el líder nacional Santiago Abascal? Bueno, en primer lugar porque el líder, Santiago Abascal, es el candidato de esa moción, el candidato a la presidencia. Y yo tengo el honor, que me ha encargado el grupo parlamentario, de defender, de exponer esos motivos que nos llevan a presentar la moción de censura. Como saben, es un instrumento en el cual uno de los miembros, en este caso de nuestro grupo parlamentario, tiene el honor, como he dicho, de dar voz a esos diputados que plantean este instrumento democrático. Y Santiago Abascal, como digo, será el candidato que tendrá en su momento para hacer un discurso y para presentar esa alternativa tan necesaria en un momento de zozobra nacional y de emergencia social y, en definitiva, del régimen constitucional de 78. ¿Cuándo y cómo se lo dijo Santiago Abascal a usted y qué sintió usted en ese momento? Bueno, pues me lo dijo, ahora no recuerdo bien, pero bueno, contemos que ahora tres semanas o cuatro semanas. Y la verdad que muchísima responsabilidad, la verdad que un profundo orgullo y consciente de la enorme responsabilidad de dar voz a millones de españoles, que en la calle ya están clamando que hay que echar a este gobierno socialcomunista cuanto antes mejor. La verdad que va a ser un honor. En fin, ya estoy trabajando muchísimo para dar voz y para, en definitiva, representar tantísimas personas que han perdido a familiares por culpa de esta gestión criminal, a muchísimos pequeños comerciantes que se han visto abocados a la ruina por culpa de este gobierno que les ha obligado a cerrar sus comercios, a tantísimos trabajadores que no han podido aún cobrar por suerte o que han perdido su trabajo y, en definitiva, a tantísimos españoles que ven un futuro incierto, con mucha angustia y con miedo. Ante eso, expondremos los motivos por los cuales consideramos que hay que echar a este gobierno cuanto antes mejor y, sobre todo, Santiago Abascal planteará una alternativa de gobierno para demostrar que hay esperanza y que España en ningún caso está condenada a la ruina y a la miseria. Les están acusando a ustedes, por la elección de Ignacio Garriga para defender esa moción de censura, de utilizar esta herramienta parlamentaria, la de la moción de censura contra el Gobierno de la Nación, como un acto de propaganda electoral de usted como candidato en las inminentes elecciones de Cataluña. Bueno, esos son argumentos de aquellos que, en definitiva, no tienen la valentía de posicionarse en si están de acuerdo y van a votar a favor de la moción de censura o, por el contrario, quieren formar parte de esa historia de que fueron cómplices del Gobierno socialcomunista. Yo creo que son, en fin, maniobras de distracción. También esa izquierda de caviar bien aposentada en sus casas dirán que es el negro de Vox. En definitiva, estamos acostumbrados a que nos insulten, a que nos intenten desacreditar, pero lo que es una realidad es que Vox es el único grupo parlamentario en un momento de emergencia nacional que, por lealtad a los españoles y conscientes de que es un deber nacional desalojar este Gobierno, da un paso al frente y, como bien decías, hace uso de un instrumento que está contemplado en nuestra Constitución y que está previsto para exigir la responsabilidad de un Gobierno, en este caso, del peor Gobierno en el peor momento. Por tanto, en ningún caso es un acto de propaganda. Yo formo parte de un magnífico grupo parlamentario, tengo el profundo honor de ser el portavoz adjunto y tengo la responsabilidad de defender esa moción. Y yo, hasta el día después de las elecciones, seguiré siendo diputado nacional y representante de todos los españoles, de madrileños, vascos, gallegos y catalanes. Por tanto, aquellos que pretenden despojarme, ¿no?, de alguna manera, pues mi capacidad de representar a toda la saberenía nacional, como he dicho antes, son maniobras de distracción y que lo único que pretenden es poner cortinas de humo y apartar el foco de lo importante, que es que esta moción salga adelante para que este Gobierno salga del Gobierno. Bueno, hemos escuchado antes a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, decir que el PP va a votar no a esa moción de censura. Luego hemos escuchado al portavoz de Vox, a su compañero Espinosa Los Monteros, decir bueno, bueno, ya veremos que el PP dice una cosa y luego le parece que tratemos de indagar en cuál es ahora mismo la posición del PP y le pregunto su opinión, porque para saber más de qué va a hacer el PP tenemos a Miriam Muro. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues, Díter, lo que nos cuentan desde el Partido Popular es que su posición sigue siendo la misma que ayer y que el 29 de julio, porque la aritmética, nos dicen, es la misma, por lo tanto, ellos se mueven entre el no y la abstención en la votación de esta moción. Recordemos que el día que la anunció Santiago Bascal, desde el Partido Popular, rápidamente, Todoro García Egea, su secretario general, publicó un tuit en el que ya anunciaban que no la iban a apoyar. Entonces, ahora el debate que se está teniendo en Génova es si optar por el no o optar por la abstención. Pero el cuca de Marra, como bien decías, no se quedaba ahí. No les ha gustado en el Partido Popular las palabras destinosas de los monteros cuando ha dicho que dicen que no la van a apoyar, lo veremos. Dicen en el Partido Popular que ellos lo tienen muy claro y que, con todo el respeto a Vox, lo que no tienen que hacer, les dicen, es engañar a los españoles, porque los números no salen y lo único que creen en el PP que va a hacer esta moción es fortalecer a ese gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque cuando les atacas, dicen desde el PP, y tú pierdes, pues los que se fortalecen son ellos. Por eso te digo, Dieter, no ha cambiado nada en el Partido Popular. El debate sigue siendo, si no, hubo abstención, pero en ningún caso el apoyo a esa moción de censura. Muchas gracias, Miriam. Señor Garriga, en el PP dicen que lo que van a hacer ustedes es fortalecer a Sánchez. Bueno, respecto a eso, yo le diría que lo único que fortaleció a Sánchez es el gobierno que en 2017 dejó que siguiera un golpe de Estado en Cataluña, un gobierno que no derogó la ley de memoria histórica, un gobierno que no derogó las leyes libertarias de género, que no modificó siquiera el Código Penal para impedir los delitos como los cometidos en Cataluña y que no dio los pasos necesarios y que eran de imperiosa necesidad de ilegalizar a los partidos que atentaban contra la Unidad Nacional. En cualquier caso, lo que sí hace Vox es, en un momento, como he dicho, de emergencia nacional y social, dar voz al pueblo español. Nosotros no interpelamos al Partido Popular, sino a los 350 diputados de la Cámara, que reflexionen sobre a dónde nos lleva el pacto del PSOE con el separatismo, por ejemplo, que reflexionen sobre el camino por el que nos están llevando, que digan si es bueno para la unidad del país, la libertad o la concordia o la recuperación económica siquiera. Interpelamos, en definitiva, a esos 350 diputados, porque la degradación de la economía va a ser terrible y pronosticamos una auténtica catástrofe económica, un descenso del PIB social. Y lo que han de decir esos 350 diputados es cómo quieren ser recordados en la historia. Si en un momento crítico decidieron ser cómplices de un gobierno de ruina y muerte, o, por el contrario, querían dar voz a millones de españoles que estaban exigiendo o clamando que este gobierno saliera de Moncloa y diera paso a una convocatoria electoral. Nosotros lo tenemos claro, como he dicho, por lealtad y por responsabilidad nacional. Y lo que vayan a hacer el resto de partidos tendrán que explicarlo después a los millones de españoles de qué votaron y por qué no votaron. ¿Tiene usted alguna preferencia sobre la fecha de la moción de censura? Se está hablando que puede ser la semana del 12 de octubre. ¿Le gustaría a usted que fuera en esa semana, por lo simbólico, cuanto antes mejor, más tiempo para poder preparar mejor el discurso? Pues, mire, estamos en un momento que cuanto antes se pueda celebrar el debate mejor. Yo creo que es importante que los españoles conozcan que hay una alternativa que está dispuesta a volver la esperanza, a reconstruir esa España que está dinamitando el gobierno socialcomunista y, por tanto, cuanto más tarde será peor, sin duda. Por lo tanto, confiemos que la mesa del Congreso lo tramite lo antes posible y podamos tener un debate con luz y taquígrafos donde se pueda exponer, en fin, todas las tropeguillas de este gobierno socialcomunista y, sobre todo, que los españoles conozcan que hay una alternativa de gobierno que va a devolver la esperanza a muchísimos españoles. En el discurso que empezará a preparar usted, si supongo que… ¿Ha escrito algo ya del discurso o todavía no? Sí, sí, sí. Está avanzado, está avanzado. ¿Está avanzado? ¿Desde cuándo? ¿Desde el día en el que se lo dijo Santiago Abascal? ¿Desde el día que se conoció la noticia? Bueno, la verdad que desde el primer día, como comprenderá, pues ya uno ya empieza a estar inquieto, empieza a recabar información con los equipos de asesores y demás. Pero, al final, por desgracia, este gobierno ha ido estableciendo una secuencia de cada vez peor. Y está claro que los ejes clave del discurso de la moción, que hoy he tenido el honor también de presentarlo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, eran muy claros. Así que ahora, sin duda, habrá que irlo desgajando, actualizando y desarrollándolo con más profundidad. Pero va a ser un discurso donde voy a poder exponer todas y cada una de las mentiras de Sánchez, todas y cada una de las responsabilidades que tienen de la gestión criminal de esta pandemia y todas y cada una de las consecuencias de tener un Gobierno socialcomunista, que lo único que pretende es imponer un régimen totalitario, vulnerar derechos y libertades y poner, sobre todo de manifiesto, el riesgo que supone que este Gobierno siga dirigiendo nuestra nación. ¿Y referencias a la situación en Cataluña? Por supuesto. No olvidemos que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que ha instaurado la infame mesa, que yo prefiero llamarla de la traición que no de diálogo. Es un Gobierno apoyado en separatistas, un Gobierno que está dispuesto a modificar el Código Penal, por lo tanto, un Gobierno que es claramente pro-separatista y contrario a la unidad nacional y a la igualdad entre todos los españoles. Por tanto, está claro que va a ser uno de los ejes del discurso donde hay que denunciar y poner sobre oscuro que este Gobierno tiene una clara voluntad de contentar a los separatistas, porque en la medida en que conteste a los separatistas se irá una noche más en Moncloa. Hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, en arrobalanochedediter, una encuesta con una pregunta que dice así. ¿Cree que la moción de censura de Vox servirá para algo? Y cuatro respuestas, yo supongo que usted estará entre las dos primeras. Sí, desgastará a Sánchez. Sí, retratará al PP. No, beneficiará a Sánchez. No, no cambiará nada. Ignacio Garriga, ¿qué vota en esta encuesta? Hombre, sin duda va a desgastar a Sánchez y va a ser un antes y un después donde por primera vez podremos escuchar durante el tiempo que duren los discursos alto y claro todas las tropelías que ha cometido este Gobierno. Por tanto, los españoles sin filtros de esos terminales mediáticos que pretenden silenciar nuestra voz, por ejemplo, en el Congreso, lo podrán oír en directo. Y, por otro lado, podremos presentar un alternativo, un programa de Gobierno que hasta ahora no se ha podido escuchar siquiera por completo en el Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, también retratará a todos aquellos que, por cobardía, por tigresa o por complicidad, no estén dispuestos a que esta moción salga adelante. Ignacio Garriga, diputado de Vox, que defenderá cuando decida Meritxell Batet la moción de censura de Vox al Gobierno de Pedro Sánchez. Le agradezco que haya atendido nuestra llamada y aprovecho para darle nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su madre porque le llamamos hace una semana, un martes, para tratar de entrevistarle justo cuando salía la noticia. Y usted nos atendió amablemente y nos dijo lo que había sucedido y nosotros decidimos postergar la entrevista hasta el día de hoy. Así que, las dos cosas, el agradecimiento y nuestro sentido pésame. Don Ignacio, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo, un fuerte abrazo.